En este nuevo encuentro quiero explicarte una técnica que los antiguos egipcios manejaban muy bien. Es la técnica del... No. No. Entonces te invito a que pienses una vez más qué es lo que quieres hacer con esto. Si quieres decir que sí y estar dependiendo todo el tiempo de los demás o quieres empezar de a poco, paso a paso, pequeños cambios microscópicos a decir que no para obtener un gran beneficio en tu vida. Mayor libertad personal. Te lo aseguro.